Nos ha encontrado problemas con el cooling system en Aruba Airport. Es decir, estamos operando de una manera segura para los pasajeros. Como tal, decidimos parar la operación de Aruba Airport y hacer el aeroporto temporalmente. Ahora, aquí en nuestra fase, estamos reuniendo con la aerolía y también estamos trabajando para preparar la puerta operacional. Entonces, estamos trabajando con la aerolía para preparar el rebooking de los pasajeros que están presentes. Lo que nos ha logrado es que los pasajeros de 4DA solo aquí en el aeroporto para poner un bus en Aruba Bus, hay algún island tour, hay algún acomodo en Hyatt Place, también hay pasajeros de Gloria para asegurarme con una nota para que el sol es caliente y así nos estamos preparando para preparar la operación para que el turco se vuelva a resolver. Algún vuelo ahora diverted para San Juan, también para Curacao, pero así para refuel, hay algún vuelo que toca a la rueda para refuel y también para cambiar el equipo de aerolía para seguir con el vuelo. Nos estamos preparando la parte operacional para así no por quedar abri, tienen hora de ir para así no por todo, para procesar más vuelo posible el vuelo y para así no operación para seguir mañana normal.